Estoy aquí para hacerme un implante de un diente perdido. Nunca he tenido un diente aquí. Al mismo tiempo quedaré anestesia. Este procedimiento se llama sondeo del hueso. Yo soy dentista y sé a dónde ir cuando quiero que hagan las cosas bien. Este paciente perdió un diente. Es el diente número 12. Con esto podemos abrir las encías de una manera moderada, lo suficiente para colocar el implante. El secreto es poder entrar en el medio de la cavidad y después con los rayos X veremos cómo se verá en el futuro. Está perfecto. En este momento colocamos un implante de tipo delgado. Porque el espacio entre el diente no es demasiado largo. Lo cual está bien. Y ahora el procedimiento es manual. Le daremos un toque sensitivo. Es hora de tomar rayos X. Después de la ubicación inicial del implante, el asistente del Dr. Wan tomará unas radiografías de rutina. Con su ojo ya entrenado, el doctor fácilmente puede ver que el implante no ha tocado fondo. Pero, usted va a ver lo que quiero decir cuando ya está terminado. Está bien. Créanme, no tiene otra opción. El doctor tomó varias radiografías, salía y entraba, e hizo muchas cosas. Él lo hacía porque es perfeccionista y deseaba que todo saliera correctamente. Deseo que el implante esté más profundo. La razón de esto es porque en los rayos X que vi mostraban como el implante no estaba ubicado en la posición natural. Si hubiese dejado el implante de esa manera, no se vería natural y lo que deseamos es que el procedimiento esté bien hecho. Tomaremos unos últimos rayos X y ya. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Sí. No hay ninguna amuletia. Qué bueno. Ya estamos por terminar. El secreto está en la sanación. Así es. Las radiografías se ven muy bien. Conozco de esto y sé que los implantes están perfectamente colocados. Fue un procedimiento sencillo. Así no siete ahí.